Hola amigos, bienvenidos a este video. Aquí el día de hoy vamos a hacer la depuración de correctores. Así es que acompáñame porque esto va para largo. Tengo demasiados correctores, como puedes ver. Vamos a comenzar. Empecemos con este, que es los correctores económicos. Está todo destruido aquí, pero bueno. A ver, me encanta. Este de Bare With Me salió en mis favoritos del año pasado. Me gusta muchísimo. Sí me lo voy a quedar. Luego tengo muchos de este. Voy a revisar cuál tono realmente me gusta. Porque este sí lo quiero. Sobre todo en el verano me encanta. Es el Infallible Full Wear. Y nada más que, miren, estos dos se nota que son los más viejitos. Son el tono Vanilla y el tono Cashew. Creo que los usaba juntos, pero después tuve estos. El Bisque y el Latte. Entonces, este sí me gusta, nada más que no necesito cuatro. Voy a revisar los colores y ver cuáles me voy a quedar. Después tengo este Candid que creo, o sea, me gustaba mucho, pero lo dejé de usar. Es muy amarillito. Es muy amarillito, miren. Y como que está padre para dar luz para maquillaje como del diario. Tiene un acabado mate. Está bonito. Hay que utilizarlo otra vez a ver si realmente me lo debo de quedar o no. Ok. Híjole. Estos, la verdad, ya no los uso. No sé si debería de quedármelos o no. Son buenos correctores, la verdad, pero no los uso. Son de LA Girl. Pero para los videos puede que sí, ¿no? ¿Qué opinas? Es que como que ya fueron. Se me hace que los voy a dejar ir. Sí, tengo demasiado corrector, no lo uso. Y no, bye. Se van. Eran buenos. Ok, tengo estos de NYX. Son súper mate. Solo tengo estos dos. Son súper mate. Los dos en conjunto, como que era el tono que me gustaba. En el verano sí los usaba. Entonces, creo que me los voy a quedar. Son de muy alta cobertura. Me hubiera gustado tener mi tono para no tener dos. Pero, pues no lo tengo. ¿Qué tonos son? El tono 02 y 7.5. Miren. Y juntos son mi color, que así me gusta. Se siente bonita la textura. Sí me los voy a quedar, sobre todo, para el verano. Que recuerdo que me gustaba. Es que mi piel sí cambia bastante por temporadas. Entonces, pues. Ok, este de Beauty Creations también me gusta. Es delgadita la consistencia. Y la textura se siente fresca, linda. Sí me gusta. Quiero otro tono, de hecho. Porque este me queda como muy... Muy este... A mi tono de piel o un poco salmóncito. Y me gustaría uno más para iluminar. Este lo usé hace poquito y también me gustó bastante para maquillaje como natural. Y luego tenemos este que ya está súper viejito. La neta se me hace un poco pesado ahora que... Pues en este momento de mi ojera. Pero le voy a dar una segunda oportunidad y ver si me lo quedo o no. Después tengo este que, como ves, sí lo he utilizado bastante. Ya menos me lo termino. Y hace poquito abrí este otro que es nuevo. Le tengo que quitar esta cosita. Es el tono 120 y este es en el tono... Híjole, no sé. 16. ¿Esto es el tono? 120. Ah, son el mismo color. Ok. Miren, el tribo hasta aquí. ¿Me debería de quedar los dos? Sí, yo creo que me voy a quedar los dos. Este es un poquito mate a mi gusto. Pero es bueno. Sí se ve bonito. Me tengo que terminar este. Ok. Este lo tengo que poner en acción. Después tengo este que nunca lo uso. Porque es que el color no me gustaba tanto. Como que yo lo sentía muy naranjita. Pero la textura es muy bonita. O sea... Es lindo el corrector. Pero es muy oscuro para mi ojera. Lo voy a dejar ir. Tenemos el corrector de Bisú. Como que un tiempo lo usé un chorro y luego ya. Bye. Como que me harté. Pero es bueno. Es bueno. Sí le voy a dar otra oportunidad. Para ver si aún me sigue gustando. La consistencia es bonita y es acabado mate. Ok. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Y luego tenemos... Acá. Este me encanta. Esta es de Perfect Match. ¿Cómo se llama? Perfect Match. Y... Ah no. Se llama Eye Cream in a Concealer. Es una... Es un pincelito. Que tiene este color. Me gustaría que fuera más claro. Salió en mis favoritos del año. Y es como literal hidratación para mi ojera con color. Pero me sirve nada más para como corregir la pigmentación de la ojera. Porque es un poco oscura. O sea es un poco como naranjita para mi ojera. Pero es muy bonito. Este de LA Colors. Como ven está casi nuevo. No lo he usado. Ya no me acuerdo. Creo que es muy mate. Y amarillo. Este creo que era como súper alta cobertura. Ajá. Ok. Ya no me acuerdo cómo se ve en la ojera. Se siente lindo. Entonces sí le voy a dar otra oportunidad. Y si no pues ya lo sacaré. Si veo que me reseca mucho. Se ve como muy pastoso. Así. Se va. Este de Mary Kay. Casi nunca lo uso. Porque también se me hace con una consistencia que no me encanta. Miren. Me queda salmoncito. Eso sí me gusta. Porque para cancelar pigmentación está padre eso. Pero el color por sí solo no me va. O sea está muy naranjoso. Entonces. Creo que este se va a ir. Ok. Tengo este que me gustaba un chorro de Revolution. También. Miren. Yo creo que va por. ¿Dónde irá? Bueno. No sé. Ya tiene rato que no lo uso. Pero me gustaba bastante. Tiene un color como rosadito. Bueno. Lo tengo que utilizar una vez más. Creo que ya se va a ir. Lo veo un poco como grisáceo. Pero era muy bueno. Y me acuerdo que me gustaba bastante. No sé si habrá cambiado la fórmula o qué. Pero bueno. Lo voy a probar una vez más. Este de It Cosmetics. Se me hace que ya va. Y tiene muchísimo tiempo conmigo. Y prácticamente. O sea. Nunca te vas a acabar este corrector. Es muy pigmentado. Es muy pigmentado. Es muy pigmentado. Pero ya hasta se va a romper el empaque. Eso me dice que ya está muy viejo. Sigue estando muy bonito. Chin. Bueno. A lo mejor. Pues le voy a dar uso un poco más. Para terminármelo. Y si no. Pues ya se va a ir. Si no. Ya se va a acabar. Entonces ya vean esto. O se va a romper. Si se rompe el empaque. Pues lo dejamos ir. Pero bueno. Oigan. Hay que aprovechar. Lo que uno tiene. ¿Verdad? Porque está este aquí. Este es de alta gama. Este sí me gustaba. Es de Chic Glam. También salió. Lo conocí el año pasado. Salió en favoritos. Me gusta para mezclarlo con otros. Muy alta pigmentación. No sé quién vi un video que no le gustó. Pero a mí sí me gustó. Miren. Es como un mix entre hidratante y mate. No está ni tan tan. Ni muy muy. Alguien me dijo. Alguien vi que dijo que estaba seco. Ya no me acuerdo. Pero a mí sí me gustó. Entonces sí me lo voy a quedar. Y luego tengo este que es un corrector naranja. Casi no lo uso. Pero pues sí lo he llegado a utilizar cuando hay una mancha o ojera muy pronunciada. Este igual también sí lo uso cuando tengo demasiada ojera. Miren. Ahí está. Ya bien. Es de Pixi. Sí los uso. Y ya por último tengo este que no uso. Pero la neta no me acuerdo qué ondís con él. Creo que era como súper natural. Ahí sí se ve padre. Es que todo lo de Outmade es bonito como natural. Sí me gusta. Sí se ve bonito. Muy muy fresco. Bueno. Le voy a dar más oportunidades. Estoy pensando en este. Siento que este mejor ya va ahí. A ver. Vamos a hacer otra vez. Soach. La idea de esto es que no te quedes con todo. Digo. Sí he sacado. Bueno. Lo vamos a probar una vez más. A ver qué tal. Entonces lo que sí me quedo son estos. Me gustaría poder dividirlos entre humectantes y mate. Porque hay veces que como que agarro lo primero que veo. Pero tengo unos que son de que mate. O sea por ejemplo los de NYX son mate. Los este de L'Oreal es humectante. Entonces voy a ver si puedo encontrarle alguna forma de dividirlos. Estos sí son los que me gustan. Fit Me de Maybelline. De NYX. Maybelline. Chiclam. Beauty Creations. Y bueno. Estos van a ser los que voy a volver a probar. Y decidir si me siguen gustando. Si me los quedo o no. O ya va. Ay porque por ejemplo este. O sea recuerdo que era bueno. Y que era muy mate. Pero no sé si me siga gustando. ¿Saben? Entonces se van a ese equipo. Ahorita les voy a hacer swatch. Me siguen llamando la atención estos dos tonos. Pero miren estos. También puede que se vean bonitos. Entonces voy a checar los tonos. Este pues sí me lo voy a quedar. Pero hay que meterle presión para terminarlo. Ok. Miren. Hice estos swatches. Este es el tono Latte. Después tenemos este que es el tono Bisque. Que es este. Me gusta ese tono. Que es poquito rosita. Después tenemos el tono Vanilla. Que también me gusta. Es bastante amarillo. Que es los que ya he usado mucho. Y después tengo este que se parece bastante al Latte. Pero es el tono Cashew. Entonces creo que me voy a despedir de Cashew. Que ya estaba bastante viejo. Y ya medio no me lo terminaba. Para quedarme con estos tres tonos que sí me gustan. Amarillo para iluminar. Medio rosita para como neutralizar. Y este que es para como nivelar el tono. Si necesito que se vea más. Tipo mi tono de piel. No tan como corrector. Entonces esto es lo que se va a donación. Acá tenemos mis correctores de alta gama. Que tengo muchos favoritos de aquí. Por ejemplo este de NARS. Es de mis mega favoritos. El Cream Brûlée. Tengo el tono Light 2.5. Me fascina. Se ve hermoso. Mega natural. Ni reseca. Ni tampoco está tan humectante. Estos dos que también me gustan un chorro. El de Dior Forever Skin Correct. Este me queda oscuro. Pero lo equilibro muy bien. Y es el 2W. Hermoso. También este de KVD. Me gusta mucho. Pero me queda claro. Entonces sirve para equilibrar el otro. Este es el Light 107. Muy bonitos. Entonces. Super sí. Después tengo estos correctores de MAC. Que ya no utilizo tanto. Pero sí me gustaban mucho. Estos son en acabado mate. Me gustaban en el verano. Pero es que siento que me quedan un poco oscuros. Creo que este ya está extremadamente viejo. Se ve seco. Este ya lo voy a sacar. Creo que eran el mismo tono. N-C-30. Los dos. Y este. Ok. N-C-30. Yo no soy N-C-30. Qué onda con esto. Pero bueno. Este le voy a dar otra oportunidad. Veamos. Este de Beca si lo uso. Es para iluminar. Ya está súper viejito. Pero pues utilizo muy poquita cantidad. Entonces. Sí me gusta. Este. Te ayuda a dar luz. A la zona más oscura. Del corrector. Creo que esto lo sacó Smashbox. Pero muy bueno. Tengo. Esta ruedita. De correctores. Que me sirve para maquillar a otras personas. Ay. Está bien duro. Ay. Me sirve para maquillar a otras personas. Broncear. Corregir. Muy bueno. De la marca Kryolan. Esto sí me lo quedo. Después tengo este. Que ya está a punto de terminarse. Ya me lo voy a acabar. Lo voy a meter presión. Este era un chiquito de NARS. Y tengo este otro de NARS. Que también me encanta. Es el Radiance Creamy Concealer. Pero este me quedó oscuro. Y este me quedaba claro. Entonces. Funcionaban bien. Tengo que comprar otro claro. Este es el tono Medium Too. Y este es el tono Light Too. Vanilla. Vanilla y Ginger. Entonces. Necesito uno más claro que Ginger. O tipo Vanilla. Pero ya me lo voy a acabar. Otro súper bueno. Es este. El Stay Naked. Es súper súper bueno. Y este es el tono 30 NN. Me gusta mucho. Jeffree Star. Me encanta. Tengo el tono C7. Sí me gusta. Me queda un pirrín. Claro. Pero sí lo uso. No me encanta su empaque. Está bonito a la vista. Pero siempre se cae. Me molesta. Huda Beauty. Buenísimo. Súper alta cobertura. Cuando quiero hacer un maquillaje muy cubriente. Muy bueno. Sí me gusta. Este Justin Marant también me encantaba. Pero ya. Este. Fíjense que le pasó este accidentito. Y por eso. Dejé de usarlo. Pero era lo máximo. Lo voy a seguir usando. Es que. No. Ya no me lo puedo quedar. Miren. No tiene este. Se le rompió. El aplicador. Entonces. Por eso lo dejé de usar. O sea. ¿Qué hago? Necesito un aplicador de otro. Pero que esté nuevo. O un aplicador. De corrector. Nuevo. Está como hasta acá. Está como hasta acá. Según yo. Entonces. Este creo que se va a tener que ir. No estoy segura. Este de Urban Decay. Es súper mate. Ya no lo uso como corrector. Lo uso más para párpados. Porque es muy alta cobertura. Este. Miren. Muy pesadito. De hecho. Creo que ya ni venden esta línea de All Nighter. Lo voy a pasar a mis prebases de sombras. Porque me gustaba para eso. Porque es súper mate. Y muy pigmentado. Entonces. Vamos a pasarlo para allá. Después. Este ya está súper viejo. Ya ni tiene. Este lo voy a sacar. Es de Becca. Era el Aqua Dominus Perfecting Concealer. Bye. Ya no lo uso. Tenemos este chiquito. El Boing. De Benefit. Cakeless Concealer. Se me hace muy mate. Para mi ojera. Y no lo uso. Miren. Te voy a enseñar. Y aparte. Me queda claro. Te voy a enseñar. Te voy a enseñar. La consistencia es como así. Medio líquido. Pero no. No me encantó. Porque es como que. Es que en la mano. Es distinta la textura. Debajo de la piel. Pero se asienta. No tiene una cobertura tan alta. Y. Como que se meten las linecitas. No sé. No me gustaba tanto. Este es el. Creeless Concealer. De Tarte. Tampoco lo uso. Es una mini talla. Y se va a ir. Este era como más humectante. Y el color. Como que no me encantaba. Y se siente bonito. La textura. Bueno. Lo voy a probar otra vez. Porque ya no me acuerdo. Este. El de Fenty Beauty. Fíjense que. Durante un tiempo. Lo utilicé mucho. Luego ya no me gustó. Luego lo volví a usar. Y si me gustó. Mezclado con otros. No es mi fab. Porque está como pesado. Pero recuerdo. Que la última vez que lo usé. Si me gustó. Entonces. Si me voy a. Quedar con él. Pero. Le voy a meter presión. Para que ya. Terminármelo. Y si no. Pues ya. Sacarlo. Este es un nuevo. Medio nuevo. Es de E.L.F. No va aquí. Va en los económicos. Pero lo amo. Es buenísimo. Este es también una plumita. Para iluminar. Se ve mega natural. Y lo utilizo bien seguido. Ahí. Bien. Para iluminar. Para iluminar. Es cobertura ligera. Media. Y me gusta. Como abajo. De otro corrector. Muy bonito. Este sí lo quiero. Bien. Pues. Chan, 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 chan. Esto fue lo que me quedé. Y lo que se va. Ah. Y el de Too Faced. No les enseñé. Este también me gusta. Es de muy alta cobertura. Sí. Este sí me gusta. Que tono tenía este yo. El vanilla. Muy bonito. Sí me gusta. Too Faced. Jeffree Star. Urban Decay. Necesito ponerlos así. Huda Beauty. Quiero probar el nuevo de Huda Beauty. Estos de Nars. Que ya. Ay. Perdón. Los de Nars. Ya. Se tienen que acabar. Dior. Cavity. Nars. Esta de. Criolan. Y este de Beckham. Y el de MAC. El de MAC. Hay que utilizarlo. Estos hay que utilizarlos. Más seguido. Estos todavía tienen. Un buen rato. Aguantan. Y estos son todos los que me voy a quedar. Pasamos este. A las pruebas de ojos. Esto fue lo que voy a sacar. De todos mis correctores. Como ven. Creo que está bien. De esto. A la basura se va este. Creo que el de MAC. También se va a la basura. Se ve muy seco. Este también se va a la basura. Estos están buenos. Ah. Este sí me gusta. Defensive. Hay que meterle presión. Y este también lo iba a probar. ¿Verdad? No. Este creo que lo voy a dejar ir. Alguien más le va a hacer feliz. Y ya. Entonces esto se va a la basura por viejito. Y esto se queda. Obviamente esto sigue siendo muchísimos correctores. Pero les recuerdo que yo hago muchos videos. Y de repente hago maquillaje con productos económicos. Elf. La la la. L'Oreal. Y así. Y a veces hago maquillajes con productos caros. De alta gama. Entonces. Pues bueno. Esta es una colección. Para. Pues mi trabajo. Espero que les haya gustado este video. Díganme en los comentarios si quieren ver polvos. Porque también tengo bastantitos. Tengo que depurar polvos, rubores, iluminadores, bronceadores. Díganme. ¿Qué les gustaría ver? Les mando besos. En sus caritas. Sus cachetitos. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye.